Oiga, ese señor, si que canta, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros, Pedro. Pa' allí. Vamos por encima. Lo mejor está por Venezuela. Buenas noches, para nosotros es un placer y privilegio estar aquí y compartir esta noche tan agradable. Me dieron las palabras de Tony Vega y queremos agradecerle al público, esa dosis está aquí. De estar con nosotros, compartiendo esta noche tan especial. ¡Felicidades! Gente de todos los países, tengo un amigo de Colorado que se encuentra por ahí. Aimito, un saludo para ti. La gente de Macao de allá, Donito Donato. Tú sabes quién está por ahí que me saludó. Y mucha gente muy bien que está por ahí. Vamos a hacer un tema que grabamos al señor Bronco Record. El señor Intamba. Con el maestro Boy Valentín. ¿Lider? El líder se cansó ya. Es que ya dio el perro. Lo mordió el perro. Este tema de Johnny Artis. Arreglo del maestro. Ericko Figueroa. Sí señor, Ericko Figueroa. Ese cambia el nombre todos los meses. Arreglo de Ericko Figueroa. Así que vamos a la dirección excelente. El señor Intamba. ¡Gracias! En esas calles de la ciudad Tirando al aire unos piropitos A las velitas al pasar Van amunteando en mi cochecito Por esas calles de la ciudad Tirando al aire unos piropitos A las velitas al pasar Acabo encendido Estando aventuras Que aparecen en el camino Con sus abrasuras Flor ardiente Ropa que quema Te encontré en una esquina Cayendo queda Flor ardiente Ropa de fuego que quema Vení por la avenida Cayendo queda Cayendo queda Cayendo queda Nos fuimos tanto aventuras Por un camino Que en nombre no querrá Entonces te abrazo Al fuego de tu candela Por esa indígena Calle de la ricura Tirando al aire unos piropitos El fuego de tu candela Entonces te abrazo Al fuego de tu candela Por esa indígena Que me quema El fuego de tu candela Entonces te abrazo Al fuego de tu candela Sonrisa coqueta Que fiel tan bonita Más maravillé de riojos Y tienes ya me lo suficiente ¡Era a hermoso! ¡Chau! ¡Se joven! ¡FCare! ¡Está bien! ¡Es militante! ¡Esta nombró su papel! ¡Ésta nombró su delayed! ¡Seıp! Y desde entonces vivo preso del pecado Algo santa aventura Te conservo el brazo Al fuego de tu canteja Disfruto el de tarjeta Tu boca besarte ¿Quién beso? Con la porquería más grande del mundo Para mí, para mí, para mí, para mí Para mí, para mí todo su querer Vivesme entonces, me abrazo, vivesme entonces Que es lo que antes de lloguera, rosa de fuego que quema Vivesme entonces, me abrazo, vivesme entonces A una ilusión, un deseo profundo, en el de mis brazos que divino el mundo Vivesme entonces, me abrazo, vivesme entonces Amaneció una vez entre tus brazos y desperté llorando y alegría el poder Y desde entonces, le digo V ambula, ella se halla, échate negrita pa' cada Y desde entonces me abrazo, y desde entonces me abrazo Para disfrutar, para disfrutar de tus besos, tus caricias y abrazos Y desde entonces me abrazo, y desde entonces me abrazo Entonces yo vivo feliz, vivo mortero, porque ya me tengo Y desde entonces me abrazo, y desde entonces me abrazo Y desde entonces me abrazo, y desde entonces me abrazo Y desde entonces me abrazo Dame tu alegría corazón, que se haga porque tu me brindas Y desde entonces me abrazo, y desde entonces me abrazo Y desde entonces me abrazo Entonces yo, me vuelvo a hacer yo Mañana ya voy a hacer yo, tu chiquita En 5.886 ¡Alegría, a mi 2018! ¡Alegría! ¡Alegría, a mi 2018! ¡Alegría! ¡Alegría! Gracias. Abrazo.